Sus vaticinios se están cumpliendo al pie de la letra, ahora sigue esto, si hay una astróloga que ha sido blanco de la prensa es monividente, quien más cientos de veces, ha tenido predicciones cumplidas que han estremecido al mundo entero. Pero todos pusieron sus ojos sobre ella cuando con exactitud avisó del terremoto en México del pasado 19 de septiembre. Este año no sería la excepción y la vidente advirtió lo que sucedería a lo largo del 2018, aunque apenas han transcurrido 16 días, Moni ya tiene un amplio listado de almohadilla predicciones cumplidas, por los que todos están alerta. Punto un claro ejemplo de ello fue el pasado terremoto de Honduras, los premios Golden Globes y la buena racha de Guillermo del Toro. A esto se le sumó que a Ricky Martin confirmó su boda con Juan Josep, que la misma astróloga cubana predijo. Junto a sí mismo, el terremoto que se atendió a Perlu hace unos días, y lo más escalofriante, llegó cuando Moni, contó en el programa Buenos Días, familia, que se acerca.